Aquí, aquí, tenemos que hablar. ¡Oy! Cuando hay un tenemos que hablar, entonces aprieta el culo y ten cuidado, básicamente. Aquí viene lo gordo. Cuando viene, después de una frase, tenemos que hablar. ¡Uff! Se viene. Porque esto no puede seguir así. ¿Ok? Esto no puede seguir así. ¿Vale? El tema de México se está yendo ya de las manos. De hecho, se ha ido de las manos. Y el tema de México no puede... Vale, a ver, para contextualizar, ¿vale? Porque vamos a ver una parte la cual hace referencia a los otros dos días que hemos tenido. Obviamente el viernes y el sábado. Lo que ha sucedido es que la gente ya de por sí anteriormente estaba echando muchísimo hate a la gente de México por el tema de que Silverman había sido el capitán y había elegido a la gente, que eran sus amigos, que al final pues son otros creadores de contenido. Él decidió seleccionar a esa gente para representar a México. Y cuando nos dimos cuenta de cuál era el percal por parte de las otras selecciones integradas en el mundial, pues vimos que eran totalmente competitivas si México era pues más for fun, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí ya pues bueno, empezaron a bombardear cosa que no se tenía que haber digamos no dado importancia, ¿vale? Porque no quiero que esto no... O sea, no quiero que se malinterprete el hecho de decir vale, el hate obviamente hay que castigarlo, por supuesto. Pero sí que es cierto que si tú lo que vas a hacer es ir a jugar lo que debes hacer es centrarte en ir a jugar, ¿sabes? O sea, lo que no puedes hacer es darle más importancia a lo que viene siendo el hate que a la ilusión que tú tienes por representar a tu país o por echar unas partidas con esa gente o por lo que sea, ¿sabes? No puedes estar valorando más aquello que te está intentando restar que aquello que te está intentando sumar, ¿sabes? No le veo ahí ese sentido de cara al público. Obviamente esto sucede en cualquier sitio que sea competitivo y en cualquier lugar en donde obviamente haya gente que te vaya a ver y sobre todo que les vayas a representar. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo siempre va a haber algo de hate pero si le das más importancia al hate que a la parte positiva pues el problema obviamente se va a ver más agrandado. Lo que hay que hacer es centrarse en lo que uno va a realizar. Entonces México lo que sucedió es que durante ya X tiempo desde que se anunció todo esto pues ha recibido muchísimo hate la gente en individual a nivel de streaming personal gente yendo a los chats a insultarles a mandarle mensajes privados pues con palabras fuertes y cosas similares ¿no? Entonces esto se iba haciendo público día tras día la gente mencionaba que tenía ansiedad que no le apetecía abrir streaming por este tipo de situaciones e incluso bueno parece ser que hubo gente que se marchó del equipo de México para no verse afectada por este tipo de negatividad no del evento no de la gente integrante del evento sino de la parte de fuera al final de la parte de los espectadores entonces una vez llegados a lo que vienen siendo los partidos al reaccionar la gente ante tal nivel como nos han mostrado las otras selecciones obviamente el nivel de México pues era más for fun básicamente así que es lo que hay vamos a decirlo claro son gente que está puesta para crear contenido para disfrutar de su contenido y obviamente pues no te van a jugar al nivel de una persona competitiva ¿vale? ahora yo creo que ha quedado bastante claro lo que es un jugador competitivo y lo que es un jugador for fun o bueno o que simplemente tiene expectativas a futuro de seguir mejorando pero no tiene una barrera o una una meta puesta ¿no? en su vida sino que simplemente pues juega para disfrutar entonces ante esto que estuvimos viendo obviamente el hate creció muchísimo más se le dio muchísima importancia a ese hate que yo creo que ha sido el problema realmente y nos encontramos en el punto este pasado viernes y sábado llegamos al domingo y Reu abre streaming con esto puede seguir así o sea no es imposible es imposible que pueda seguir así así que bueno ayer yo estaba saturado era imposible pensar hoy ya pues tranquilo he podido pensar estando tranquilo y ver un poco todo y tal no se puede seguir así con el tema de México entonces después de pensar y pensar y pensar ¿vale? después de pensar pensar y pensar yo creo bueno yo creo no afirmo las personas están por encima de un evento ¿vale? de un evento de un mundial sea de lo que sea las personas siempre están por encima de un evento y esto se ha ido se ha ido completamente no es normal que los jugadores de México tengan que recibir desde que presentaron al equipo ya no estoy diciendo de su inauguración el viernes o de su partida también de ayer sábado sino desde que crearon el equipo la selección están recibiendo las chicas bueno un machismo brutal la verdad un odio increíble y los chicos también los chicos claro ya ahí no diferenciaría sinceramente yo ahí diría que todos ¿sabes? a nivel grupal porque al final es lo que se supone es México es un grupo se puede entender a lo que se quiere referir Reu pero bueno al final es un grupo y como organizador del evento bueno pues ese grupo está recibiendo muchísimo hate que luego ya sabéis que las palabras que ha utilizado se malinterpretan y todo ese movidote se están recibiendo de todo no es normal que yo tenga que leer ¿vale? que como desean la muerte a un jugador de México no es normal que yo tenga que leer que 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 uno le diga a un integrante de México que que ojalá le hagan bullying hasta que se suiciden son temas muy delicados pero yo sinceramente no volvería a repetir lo que han dicho esa gente impresentable ¿sabes? yo lo sinceramente lo que llevo ya viendo hace tiempo y lo que llevo ya pensando que iba a ocurrir así el problema real es que se le ha dado demasiada importancia aquello que no debía tenerla me explico si estamos en el mundial y estamos viendo unos partiazos que flipas y estamos viendo cosas que son increíblemente buenas coño céntrate en eso valora eso lo otro no puedes hacerlo más grande que lo importante porque si no al final opaca completamente el evento si está la gente que está participando todo el día hablando del hate coño al final el hate va a estar por todas partes porque se le está dando más importancia tú imagínate que estás viendo un partido de tenis y en el partido de tenis se ponen a comentar el hate que está recibiendo cierto jugador coño céntrate en el partido céntrate en las cosas que tienes que céntrate y cuando ya termine pues ya que se tengan que ver las cosas como se tengan que ver pues a nivel judicial o como sea pero lo que no puedes hacer es estar manchando digamos aquello que es tan bonito y que la gente quiere disfrutar tantísimo con el tema de darle importancia a aquello que están provocando hate porque al final esos que son un 10% 15% 20% estás haciendo que opaquen completamente el 100% del evento y ahí es ahí en donde había que tener completo ignore a ese tipo de cosas no por el hecho de querer ignorarlo y mirar hacia otro lado sino por el hecho de la profesionalidad estamos en el mundial estamos haciendo esto que hay comentarios de tal yo lo primero que he dicho las notificaciones silenciadas para que el bot no hable porque estaba la gente donando para que sonasen palabras malsonantes frases malsonantes y cosas que no debían de mencionarse por lo tanto lo primero las notificaciones silenciadas da igual como si hay 50 millones de suscripciones si quieres al día siguiente regula puedes agradecer pero en el momento en el que estás en el evento es el evento no puedes mezclar el evento y el stream me refiero las notificaciones al final son personales y yo entiendo y de verdad que me pongo también en la piel de Reu y en la piel de todos pero yo creo que ahí hay que saber diferenciar o sea el stream personal se queda a un lado cuando estemos haciendo stream personal pues genial pero cuando sea el stream del mundial el stream del mundial es para todos notificaciones silenciadas bot silenciado todo automáticamente silenciado la gente está apoyando porque está apoyando el evento cuando ya sean suscripciones personales me refiero del día a día echando unas partidas pues esas se se agradecen sin ningún problema pero para prevenir viene bien que todo eso quede totalmente muteado que salga a lo mejor una notificación por ahí y punto final las cartas de stream luches muteadas todo muteado porque yo mientras que estaba viendo también el mundial me encontraba a veces cosas de esas y era como en plan esto no tiene sentido aquí en medio ¿sabes? ¿qué pasa Zube? ¿cómo estás? hay cosas que no tienen ningún sentido tío entonces habría que haberlo enfocado un poco más hacia el tema del mundial como que no fuese tu streaming básicamente hasta ahí es en donde yo como consejo te doy no tengo por qué leer estas cosas ni yo ni nadie así que esto es imposible esto así es imposible y México tiene que jugar el próximo partido el viernes contra España ¿vale? digamos que aquí termina la primera vuelta de México y de España ¿no? sí efectivamente termina en la primera vuelta y México no se va a retirar o sea me refiero o sea ojito yo no sé los pensamientos de México esto también lo hablé yo hace ya tiempo con PON ahora os leo a todos un poquito ¿vale gente? porque la verdad que es una locura esto es que es un tema muy delicado y también es muy extenso y hay muchas cosas aquí sinceramente parece menos pero es muy grande y hay que saber dónde tocar entonces yo aquí era lo que ya llevaba anunciando hace tiempo a PON que dije PON digo yo creo que del mundial ahora mismo tal y como estamos viéndolo semanas atrás no me extrañaría que México se retirase de hecho pues como ha pasado ¿no? al final Paraguay oye podría haberse salido México y haberse metido otra selección que hubiese todavía tiempo sé que es injusto realmente porque son gente que ha sido invitada para disfrutar y para que no hubiese ningún problema también otras personas decían no que se cambien a los integrantes para meter a gente competitiva no realmente esos son los que son si van esos van esos si no que no vaya nadie vale México ha continuado ole sus cojones la verdad bien por tirar hacia adelante pero ahora hay hay que ir con calma vosotros estáis para lo que estáis jugar el mundial disfrutar el mundial terminar el mundial hasta el punto en el que lleguéis y punto final porque ahora vamos a hablar de que encima gente de México está metiendo salseo del malo entonces ya no o sea fuera de casa sí dentro de casa no no eso está feo tío eso está feo no jodas México no sé cuáles son los pensamientos de ello pero me refiero antes que México se retire el mundial se cancela y se anula vale habéis escuchado si México se retira se cancela el mundial a ver yo aquí no lo sé no sé si es que Reu ha querido hacer un poco la típica del profesor si no sale si no sale el que ha hecho esto a la pizarra estáis todos castigados no sé si ha querido tirar un poco por ahí pero me daría mucha pena sinceramente que todo el mundo se viese perjudicado por ese pequeño porcentaje al cual hay que totalmente ignorar bloquear ignorar y ya está si al final no conocemos no sabemos quién es se esconde tras un nickname y no sabemos nada de su vida todavía es muchísimo más fácil ¿por qué? porque ni siquiera tienen stream o sea es que te da igual bloquear y ya está mucha gente encima mencionaba de que bueno que como los comentarios se mantenían en el chat hombre con 7000 personas todo el mundo escribiendo en el chat yo no sé qué humano ya te digo tiene que tener super moderadores porque para ir quitando comentarios es complicado ¿sabes? yo entiendo que los moderadores intentaban borrarlos a la medida que podían pero no se puede quitar todo es una pena es una desgracia sí no puedes poner tu currículum vitae para poder crearte una cuenta de Twitch por supuesto ojalá ojalá ¿sabes? y tendríamos muchísimo más controlado todo esto pero gente es internet o sea es que bienvenidos 2022 ¿sabes? cualquiera random puede escribir lo que quiera desgraciadamente funciona todavía así antes que México se retire el mundial se cancela porque las personas están por encima de cualquier evento o por cualquier cosa que hagamos por entretenimiento y para pasarlo bien yo ahí entiendo completamente a Reu de verdad lo entiendo completamente el tema de las personas tienen que estar protegidas y el evento se tiene que hacer cargo de ello porque tampoco es plan de que por culpa del evento esa gente se vea perjudicada ¿no? por supuesto pero el evento llega hasta donde está el evento me explico de puertas para adentro de puertas para adentro eso mismo el modo emotes la gente que se pase de raya baneada las notificaciones y todo eso muteado silenciado lo que quieras que a lo mejor salga ahí escrito pero yo incluso quitaría eso porque así pues bueno no crea ningún ruido visual ¿no? y así nos centramos únicamente en el evento es que es eso lo que tiene que ser el problema es cuando se le da demasiada importancia a ese hate y sobre todo más desde dentro del evento porque entonces ya toda la gente que está dentro del evento se va a fijar en eso y no se va a fijar en el evento esa es la la jodienda del asunto obviamente las personas están por encima obviamente a mí me duele si se llega a cancelar el mundial porque tiene un trabajo atrás brutal no es solo ponerme aquí estoy reventado de la voz estoy triturado y encima por atrás tengo que seguir dándole caña por las mañanas y tal tengo la cabeza hoy como un bombo que mañana por fin descansaré y tal y a mí me jodería cancelar el mundial pero ya te digo que si México decide en algún momento retirarse el mundial queda instantáneamente cancelado las personas están por encima de cualquier evento y de cualquier organización y de cualquier cosa que se haga vale yo hasta aquí estoy completamente de acuerdo digamos a ver no del todo porque sí que es cierto que yo no cancelaría todo obviamente no dañaría a 10 por culpa de 1 entenderme pero es totalmente comprensible de que hay que proteger a esas personas del hate ahora no sé muy bien qué es lo que viene por parte de Reu pero yo también te digo si de verdad está sucediendo esto y nos encontramos en esta situación los mensajes que tiene que haber todo lo que se tiene que publicar ha de ser centrado en el evento porque es que me encuentro a la gente que dicen que no le gusta el salseo y lo único que comentan en sus redes es el puro salseo y yo no entiendo ya nada me explico si yo me vengo a la parte de Seduce by Siren ok integrante de México cuando jugó el partido obviamente no estaba al nivel se veía que no estaba al nivel pero oye que no pasa nada por ello al final es una persona que puede pues aspirar a jugar mucho mejor que puede seguir aprendiendo y que puede seguirse formando para pues dar pues eso un mejor espectáculo en caso de que quiera hacer eso si no pues oye que simplemente se queda así como con su nivel se crea su película al igual que Cien Fuegos y ya está no pasa nada ¿vale? pero qué pena con la toxicidad de Chile el día de hoy Lulu en mi partida T-Bag y en la del doctor todo el tiempo spameando el poder nomás para burlarse en fin GG o sea sí juegas el torneo el mundial te echas unas partidas contra esos monstruos ¿vale? que no cualquiera va a jugar contra ellos ya hay que empezar a diferenciar gente competitivo gente normal ¿vale? digamos normal streamer de a pie ¿no? de Death by Day Lane el competitivo está muy por encima de nuestros niveles y yo creo que ya ha quedado claro se entiende ¿no? entonces si nos remontamos hacia atrás mucha gente no voy a decir nombres pero mucha gente se burlaba del competitivo decía que competitivo es que este juego no es competitivo ¿no? como hace este juego no es competitivo cosas así ¿no? vale yo creo que ya ha quedado clarito que los del competitivo están en otra liga diferente entonces ahora hay que respetar a esa gente que es gracias también a esto del mundial lo que estamos descubriendo que son jugadores que no fallan tío que es que tienen un 99% de tomas exitosas en la partida y a lo mejor en algunos casos solo con tener un 94 ya han perdido la partida como estamos viendo en unos partidos ¿no? entonces ya vemos la gran diferencia ya hemos visto que realmente en la partida se notaba años luz lo que era la comparación de un killer con otro ¿ok? o sea bueno no pasa nada al final vemos que uno está más preparado el otro no pero ¿en serio después de terminar esto lo único que comenta es esto? en vez de decir oye pues mira gente muchísimas gracias me lo he pasado súper bien ha sido una oportunidad haber podido disfrutar contra gente tan buena ¿en serio tío? ¿lo único que se te ocurre es comentar esto? ¿el T-Bag 2022 y spamear el poder del doctor? o sea yo ya es lo que decía tío o sea una cosa es que de puertas para adentro nos quedemos con lo nuestro y otra cosa es lo que haya de puertas para afuera pero si de puertas para adentro infectamos tan bien la estamos cagando ¿sabes? porque ahora el resto de gente imagínate que se cancelase porque México se saliese la gente diría oye pero es que la gente de México mira mira cómo se está comportando ¿no? o sea que tío céntrate en las cosas que te tienes que centrar ¿sabes? no generes bardo no vayas por ese camino si no quieres recibir eso aléjate o sea totalmente alejado distánciate además no poder si puede ser ¿sabes? pero es que tío esto no tenía sentido estaba súper fuera de lugar para mi gusto para fuerísima de lugar ¿vale? no quiero que se malinterprete di una mala partida jugaron mejor que yo y se merecieron la victoria fui al único que le cayó un 4% pero no se excusa voy a trabajar para ser mejor podrías haber empezado un poco por aquí podrías haber empezado un poquito por aquí el no quiero que se malinterprete bueno esto ha sido luego después de que te hayan regañado por haber dicho esto seguramente pero como tenemos tanto ego al final pues no borramos los mensajes se quedan ahí y luego pues ponemos esto ¿no? no quiero que se malinterprete di una mala partida jugaron mejor que yo no estoy al nivel de la gente competitiva punto final fui al único que le cayó un 4% no es excusa es excusa porque ya estás poniéndolo del 4% o sea es una excusa voy a trabajar para ser mejor bueno pues no lo digas Aldo ya está o sea es que no hace falta dar más señales tío no hace falta dar más señales de verdad pues que luego hay una película más adelante aquí que esto es para cagarte de vivo o sea para cagarte vivo